En esta ocasión yo quiero, en esta ocasión yo quiero que tu canto tome altura y conocer la cultura de la voz de este raperón. No sé si ahora prefiero, por eso mi voz levanto y decirle mientras tanto al ritmo del guitarrón. Dile en la improvisación el origen de tu canto. Y con otro cuarto puedo determinar mi canto, así puedo seguir improvisando. Encerrado en mi cuarto, vivo cantando. Yo no veo diferencia, yo no veo diferencia mis queridos compañeros. Valleador o hip hopero digo aquí en mi sentencia, la palabra y su presencia puede que sea una bruma. Y claro como una pluma, aquí pregunta hoy Javier, y quiero muy claro saber de qué jabón sale espuma. ¿De qué es famosa la espuma? Lo que entiende mi mente que no es tan pensada. Lo que yo digo con la espuma solamente la veo cuando se sube mi cebada. Algunos se cebaban con los poetas populares, yo les digo una pregunta sin insolencia. ¿Que ustedes tienen el corazón y nosotros tenemos la conciencia? Aquí responde Walter y pregunta Javier. Pero Javier se va en un descarte del ayer, donde veía René, donde no veía otra parte, solamente una parte de mi ser, lo que entregué por ser un arte de lo que sé ser y lo que es un ser grande del underground al amanecer. Respondo rápidamente, respondo rápidamente y escúcheme por favor. El canto del payador también es canto consciente. Muy bien lo sabe la gente, y así le brinda mi mano. Nos iremos muy temprano, buscando nuestros albores. Raperos y payadores del canto, somos hermanos. Embraciones Resultadas Relaciones Bélan B